Gracias por su asistencia a nuestra tertulia académica sobre el libro El etos de la universidad del filósofo Guillermo Hoyos Vásquez. En el día de hoy generaremos una reflexión colectiva en torno al espíritu y el carácter de la universidad, así como su función social en la sociedad colombiana, a partir del pensador Guillermo Hoyos Vásquez, quien dedicó gran parte de su vida a la educación. En esta ocasión tomaremos el libro El etos de la universidad como motivo para compartir y reflexionar. La tertulia estará orientada por el rector de la universidad Juan Luis Mejía y el director de docencia Gabriel Jaime Arango. Como ya es tradición en Eafi, queremos publicar un texto o unos textos alrededor del sentido de la universidad, del sentido de la academia. Y este año se conjugó con la voluntad que teníamos de hacerle un homenaje al maestro Guillermo. Guillermo Hoyos, como a todos nosotros, fue un referente, un faro, sobre todo a los que trabajamos en la universidad. Guillo fue un hombre, primero, muy cercano a esta casa. Los que estuvieron el año pasado en el Congreso de Filosofía recordarán la inmensa defensa que hizo Guillo de esta universidad para hacerse el Congreso de Filosofía, a pesar de que por primera vez seremos una universidad que no tiene carrera de filosofía. Y sin embargo, Guillermo fue nuestro principal defensor y siempre fue muy cercano a Eafi y por eso queríamos que su muerte no pasara como un hecho más, sino tener una memoria. Y por eso decidimos publicar estos tres textos seleccionados por el doctor Gabriel Jaime y por la doctora Beatriz Restrepo, miembro del Consejo Superior de esta universidad. De Guillermo podemos decir tantas cosas. Fue mi maestro en el colegio, cuando fue jesuita. Los jesuitas yo no sé si todavía tenían que hacer dos años, creo, de magisterio. Se llamaban maestrillos. Y cuando yo estaba en el colegio, Guillo fue maestrillo mío en ciencias sociales. Obviamente, pues no tenía yo la dimensión. Luego, cuando él ya regresa a Alemania y yo vivía en Bogotá, nos encontramos en varias oportunidades, en muchas oportunidades. Cuando yo trabajaba en cultura, tuvimos muchos momentos de encuentro y siempre tuve en él un aliado en momentos muy interesantes de este país. En momentos, por ejemplo, de la constituyente, donde él jugó un papel muy importante en esa transición que está viviendo este país, de ser un país uniforme, homogéneo, culturalmente, a construir un Estado desde la diversidad, desde la multiculturalidad, desde la plurietnia, desde el multilingüismo. Y yo creo que ahí, Guillermo, yo jugó un papel fundamental en el país. En ese momento, a través del Instituto Pensar, creo que todos, de alguna manera, tuvimos que ver con Guillermo. Ya concretamente, con estos tres textos que hemos publicado y sobre los cuales vamos a conversar en el día de hoy, la última vez que me vi con Guillermo fue el año pasado en un encuentro que vivió en el colegio Montessori, en donde yo estaba hablando de Tagore y un poco la relación de Marta Nussbaum con Tagore. Y él fue el que me contó, es que cuando Marta Nussbaum se encarreta con Amantia Zen, la mamá de Amantia Zen fue discípula en el colegio de Tagore. Y entonces, por eso, Marta Nussbaum se interesa tanto, cuando trabajó pues con Amantia Zen, en desarrollar y conceptuar todo ese tema de capacidades, que es todo lo que, alrededor del cual se estructura toda la teoría de desarrollo de Amantia Zen con Marta Nussbaum. Y entonces, yo pensaba, después leyendo el libro, y decía, hay como los tres artículos que tiene el libro. En el primero no había leído a Marta Nussbaum, en el segundo solo había leído el primer libro de Marta Nussbaum sobre las ideas liberales, el humanismo y las universidades. Y ya el tercer artículo es un artículo en donde Guillo ya ha leído Sin fines de lucro de Marta Nussbaum. De manera que es como interesante leerlo. El primero es un artículo todavía muy filosófico, muy de esa concepción. Recordemos que era discípulo de Habermas. Y entonces, todo el concepto de educación como acto comunicativo, pues, y esas categorías de universidades que trae en ese primer artículo, la universidad moderna, que él dice que confundimos con la universidad modernizante, la universidad alemana. Luego esa universidad política, que él respeta pero también critica tanto. Y luego esa última, y por eso hay que leer el primer artículo que fue escrito hace 25 años, muy desde los documentos y claves de esa época, el informe de Sabios, toda esa literatura de los años 90, que fue tan fecunda. Pero yo creo que ese artículo hay que leerlo en esa óptica y en ese contexto. Esa crítica feroz que él hace sobre el Kinder de Gaviria y sobre todo sobre esa concepción pragmática que de alguna manera el neoliberalismo de esos años 90, pues, inundó estos países. Y en donde Guillo fue un feroz, no feroz, pero sí un crítico agudo de esa falta de cómo la universidad se convierte de alguna manera en una fábrica de yupis pragmáticos. Entonces, ese artículo hay que leerlo en esa óptica y luego ya los dos últimos artículos hay que leerlos en una óptica diferente. El país ha entrado en otra dimensión y sobre todo ya Guillo ha pasado por el Consejo Nacional de Acreditación. Yo creo que si algo le debemos, y me gusta mucho tener aquí a Guillermo Londoño, que fue compañero de pupitre de Guillermo en ese momento, dijéramos, luminoso del Consejo Nacional de Acreditación, que desafortunadamente ya no lo es, pero en ese primer momento también lleno de errores y lleno de vacíos, pero fue como un momento muy paradigmático de este país en donde se sientan como las bases de una universidad contemporánea, de una universidad de investigación o con investigación, y de alguna manera a pesar de que él odiaba toda aquella econometría y todos esos elementos de medición a las que ahora estamos sometidos las universidades, pero de alguna manera esos dos artículos hacen parte de todo ese opus, dijéramos, de pensamiento alrededor de la universidad y que creo que son muy útiles. Por eso creo que es oportuna esta canción, como diría León Felipe, por eso es oportuno que reflexionemos sobre este tipo de documentos, creo que es parte de la universidad. Entonces, Gabriel, yo creo que esa era como la introducción. Muchas gracias al doctor Juan Luis y a ustedes que acataron o acogieron esta invitación para la reflexión de este café temático, que no solamente es una consecuencia lógica del homenaje al maestro Guillermo y de la publicación del libro, sino del propósito que hemos tenido en la universidad para repensar el concepto de universidad permanentemente, bajo la idea que nunca está totalmente definido, está siempre sometido a reelaboración y que la historia de la universidad no es una forma única de universidad, sino que hay muchas formas de universidad. Para darle entrada a esta conversación, hemos tenido unos elementos que yo quisiera que los viéramos entonces un poco en orden y empecemos por los conceptos de él antes de que miremos. Sí, estas preguntas orientadoras. ¿Qué elementos de las diversas formas de universidad prevalecen hoy? ¿Qué elementos o asuntos de la universidad deberían tener un lugar central tanto en la investigación como en el plan de estudios? Hay casi que las reflexiones en la Colombia de hoy, en la ciudad donde estamos, en Medellín y en Antioquia, para el caso de Eafit. Partiendo de la raíz etimológica de estos, ¿cuáles podrían ser los rasgos y comportamientos que mejor definieran la universidad hoy? ¿Y cuál es o debería ser el rasgo de mayor vitalidad de la universidad de Eafit? Sí, porque ahorita lo podemos analizar con más detenimiento. La coexistencia de muchos énfasis pone de alguna manera la atención en el riesgo de la dispersión y también a veces hasta de la confrontación misma, si la investigación, si la docencia y vale la pena conversar sobre ese punto. Y qué elementos, desde lo ético y lo estético, deben reconocerse en la universidad de hoy. La razón de haber introducido el segundo y el tercer artículo en el libro, tenía el propósito de dar también unos elementos de referencia a la preocupación que en Eafit tenemos por la formación ciudadana y la formación integral de la persona que están abordados por el maestro Guillermo de una manera muy actualizada y muy fundamentada desde el punto de vista no solamente ético, sino político. Y él hace una clara connotación a la dimensión política de la universidad y a la dimensión estética y ética de la universidad que va dirigida al perfeccionamiento o al desarrollo integral del ser humano. Bueno, de las ideas del maestro entonces podemos revisar como para abrir la conversación algunos elementos del primer artículo y es el concepto de etos, que significa inicialmente guarida, lugar donde habitan los animales o morada, lugar donde habitan los hombres. Y esa historia del término en griego nos va a traer, damele al que sigue si me hace el favor, lo que la Real Academia de la Lengua ya nos dice que es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o de una comunidad. Cuando nos estamos preguntando entonces por el etos de la universidad, por lo que nos estamos preguntando es por los rasgos de identidad que pueda tener. Un término que también está siendo sometido a mucha discusión, pero que vale la pena observar que la identidad en materia de cultura o en materia de rasgos de una comunidad o de una sociedad, no es como en matemáticas una igualdad, sino todo lo contrario. Es inclusive la coexistencia de las formas diversas y plurales de existencia. Pero también el carácter, ese carácter como una forma de ser y de actuar ante los hechos y ante los acontecimientos de la vida. Estaríamos entonces con el maestro Guillermo preguntándonos ese etos de la universidad hoy, en términos de carácter, de identidad, qué rasgos tiene que puedan diferenciarla de las formas de universidad prevalentes o que puedan inclusive sucederse a continuación. Y recordemos unos elementos textuales. La educación en valores comienza por asumir como valor fundamental de la convivencia el diálogo. Yo creo que ahí tenemos un error que deja de ser mero medio pedagógico para convertirse en forma de participación. Una de las tesis centrales de él en este libro es que la universidad es acción comunicativa y como acción comunicativa es entonces una instancia y un espacio para el diálogo, dice él, entre iguales, con diferentes posiciones, pero con igualdad de derechos frente al conocimiento, frente a la formación y frente al saber. Y reivindica él la fuerza hoy de ese espíritu de diálogo permanente, la universidad un lugar de diálogo constante, sobre todo los hechos y acontecimientos no solamente de la ciencia, sino de la sociedad y del mismo ser humano. La comunicación conforma una universidad crítica, abierta a los problemas del entorno y comprometida con la comunidad. En ese avance de la comunidad como diálogo, la comunidad como mente abierta, la comunidad como interlocutora, no solamente de sus propios públicos, sino de los públicos externos, dice él que tiene un compromiso con la comunidad y en sus textos o en el texto se va él a atrever a proponer inclusive que uno de los compromisos es con la democracia y que para que la democracia exista y para que la democracia tenga vitalidad, se necesita un espíritu de tolerancia y de respeto que inclusive incentive el diálogo y la permanente confrontación de ideas con argumentos que pueden ser entre posiciones diferentes. Y nos advierte como la diferencia o zanjar las diferencias no es acoger el punto medio o estrechar las diferencias hasta neutralizarlas optando por una intermedia, sino mantener abiertas las confrontaciones entre las posiciones extremas, pero para tratar de entender y de comprender las razones que asisten al que piensa diferente a uno para saber desde qué puntos de vista es que se está expresando y comunicando. Y es cuando llega en su enunciado a decir cómo la universidad en su papel político debe ser también una instancia que defienda y garantice la controversia permanente entre las diferencias y el derecho a que existan las diferencias. El etos de la universidad es la comunicación tanto en su interior como en su relación con la sociedad civil, porque es donde él introduce la necesidad de la universidad como lugar para la formación de la ciudadanía. Y el concepto de ciudadanía que él nos plantea es de verdad bien complejo, porque no es la simple ciudadanía en términos de ejercicio de los derechos políticos, es una ciudadanía que comprende la formación cívica, la formación social para la convivencia, la formación política para la participación, que será uno de los rasgos en el que más énfasis hace, y la dimensión de la ciudadanía cultural y que es la única forma entonces de entregar como ciudadano o de formar como ciudadano la persona de una amplia inteligencia, de una capacidad de comprensión y que no le teme a la discusión ni al debate. Mucho se habla hoy de la autonomía de la universidad, pero la autonomía se constituye, se merece y se ejerce. Otra de las tesis, de las características que él aborda en su análisis muy diferenciado. La autonomía de la universidad, que es la autonomía y si en aras de la autonomía la universidad puede cerrarse sobre sí misma, en lugar de abrirse frente a la sociedad. Esa reflexión sobre la autonomía es muy interesante porque muestra la autonomía no como un derecho de autodeterminarse, sino como un deber para responder a las expectativas que la sociedad tiene sobre la universidad. Un concepto de autonomía pues también muy vital y que seguramente desafía mucho el concepto tradicional que hemos tenido de autonomía como aislamiento o de autonomía como vida propia o de autonomía como razón de ser en sí mismo. Para decir que es todo lo contrario, que la autonomía implica es el deber de responder a la misión que a la universidad se le ha confiado. Y hay otra idea muy fuerte que se desprende de este concepto de autonomía y es el papel que pudiéramos decir de tensión que hoy existe entre la formación científica y la formación humanística. Entre una formación solo comprometida con el desarrollo cognitivo o una formación también comprometida, además de que con el desarrollo cognitivo con las otras dimensiones del ser y de la personalidad del ser humano. Que trae a colación la discusión siempre presente de si la universidad debe o no ser centro de formación y de formación integral para el ser humano. Entre nosotros es muy común oír decir que la universidad ya es el sitio para el desarrollo de la ciencia y únicamente del conocimiento científico. Y él tiene una posición en que dice que esa tarea de formación integral y humanística tiene que continuar porque no es suficiente la que se hace en la familia o en el entorno de la educación básica o media. Y que la universidad no debería nunca renunciar a ese concepto. De tal manera que con estas ideas básicas y ideas fuertes, no las únicas, pero algunas, creo que podemos empezar entonces la conversación. Yo les voy a rogar el favor de, para hacer uso de la palabra, esperar que entonces les entreguen el micrófono porque esta conversación se va o se está transmitiendo en vivo. Y para dejar un registro sobre el cual después también podamos trabajar. Bueno, yo creo que vamos entonces en orden, ¿verdad Gabriel y Jaime? Vamos, bueno, vamos entonces con la primera, a mí me gusta mucho el orden, yo soy así, tengo mi rayoncito por allá. ¿Qué elemento de las diversas formas de universidad prevalecen hoy? Tomando como base el texto del profesor Guillermo, yo diría que todas, es decir, una universidad absolutamente formal, una universidad que incluso uno diría que tiene, no me refiero a mi universidad, sino en términos generales, que tiene rasgos casi que medievales. Las universidades que son también demasiado abiertas y que se han ido más hacia la posmodernidad, que es también otro de los temas, de los tres textos que tiene el maestro. Es decir, lo que vemos, por lo menos en Colombia, son distintas, tan distintas y diversas universidades. Cuando uno tiene la ocasión de reunirse, en el caso mío, con representantes de bienestar universitario y compartir experiencias y compartir miradas que tienen sus universidades, nos damos cuenta de que son muy, 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 pero muy distintas. Pueden existir de toda clase, dependiendo si son privadas, dependiendo si son públicas, dependiendo de las políticas. Una cosa que yo he pensado, muchas veces me he preguntado y es que, y ahora que el rector lo decía, me imagino que también el maestro participó en estas conversaciones, para bienestar universitario desde el CESU, lo digo desde bienestar que es lo que más conozco, tenemos también una reglamentación y junto con la ley 30, una manera de hacer las cosas. Pero me he preguntado muchas veces si las universidades todas están de acuerdo con las políticas, por ejemplo, de bienestar, si están de acuerdo con los principios que creemos universales en un país como el nuestro. Yo no creo que haya esos principios universales. Es decir, cuando hablamos de universidad, tenemos que referirnos a una universidad con apellido, con nombre propio, porque todas las universidades son distintas y dependiendo también, diría yo, ya en el interior de las universidades, dependiendo de los campos del saber. Uno puede encontrar entonces universidades en donde las humanidades son muy amplias y las ciencias muy estrechas o incluso al contrario, unas humanidades muy estrechas por su formación ideológica o incluso religiosa y otras en que son muy amplias. Encontramos entonces un eclecticismo en las universidades. No nos hemos pensado como universidad, como concepto que es lo que estamos empezando a buscar aquí en un país como nuestro, en un país como Colombia. No sé si alguien quiere contradecirme porque este es un lugar también para el disenso o apoyarme también. Bueno, yo en primer lugar destaco pues enhorabuena la discusión que se plantea con, primero con las tesis de Guillermo, lo va a decir Guillermo por la cercanía que el rector planteó en la presentación con él. Y es que desde que oí la conferencia he quedado como con un mar de contradicciones. Confieso que no he terminado de leer el libro porque me deja pensando muchas cosas. Y me deja pensando muchas cosas en términos de lo que queremos hacia 2018, cuando se habla de una universidad de docencia con investigación. Esas cosas que pienso empiezan por, bueno, que vamos a entender nosotros por universidad para llegar a ese horizonte. Que vamos a entender por el tema de la docencia para llegar allá y que vamos a entender para el tema de investigación cuando lleguemos allá. Y las contradicciones se me vienen primero porque bellamente encuentro que en los textos, en lo poquito que he leído de él, me encuentro que le encanta el asunto de que las tensiones, la contradicción, las diferencias son parte de lo que debe ser una universidad. O sea, una universidad no puede tener una cultura de lo homogéneo, de decir simplemente el camino que vamos a trazar es este y ese camino está orientado como en una empresa, como por los ejes misionales y todo eso. Sino que aquí hay una diferencia muy grande y que me parece que se trasluce en todo lo poquito que he leído de él. Y es el tema de entender la diversidad como una cultura, de entender la contradicción como una cultura de la universidad y de entender la coexistencia de las tensiones como parte del desarrollo. Y entonces uno se pregunta si lo que queremos es hacer prevalecer la investigación y caracterizar a la universidad por sus, digamos, posibilidades o fortalezas investigativas. Cuando él por un lado plantea que la universidad no puede dejar de un lado esa responsabilidad social con lo humano, con lo social y con el desarrollo de las culturas y de las sociedades. Entonces uno se pregunta cómo hacer si esas dos cosas aparentemente son contradictorias. Para mí no lo son. Para mí simplemente yo creo que la universidad podrá alcanzar su estado de ser una universidad con investigación o de investigación dependiendo pues de las metas hacia el futuro después de 2018, porque también hay que irlas pensando. Y es que logramos eso asumiendo también el papel y el reto de lo que ya la universidad lo ha declarado en sus ejes misionales. Y es no olvidarse de ese ser humano, de ese desarrollo integral y participando en la formación, como lo dicen sus diferentes discursos de líderes y de personas que sean capaces de, a partir de las condiciones dadas, generar nuevos desarrollos y nuevas culturas. Entonces es un asunto y un compromiso que a mí me parece que vale la pena exaltar y que muy bellamente en la convivencia con la contradicción, con las tensiones, con la multiculturalidad es que podemos lograrlo. Entonces aquí hay mucha tela que cortar porque no podemos buscar caracterizar una cosa que en sí misma me parece que la palabra etos ya lo dice, es la caja donde vamos a poner todas las cosas y es la caja donde vamos a dejar que allí se mueva y evolucionen las mismas cosas dentro de ese desarrollo que debemos tener, que debe ser completamente móvil, completamente dinámico y que está trazado ese dinamismo por lo positivo, lo negativo, los contrarios, etc. Yo me voy a referir a dos aspectos muy… y me voy a desadecar a citarlo. Uno, el concepto de profesor que me encantó. En la 81 Elsa, y dice, esta posición con respecto a la Universidad del Mañana la libera de todo condicionamiento y la hace totalmente libre. En ella no debería obstaculizarse ninguna forma de investigación, de suerte que esta estuviera única y exclusivamente orientada a la búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta que pensar la verdad del ser hace antes que todo la responsabilidad de la filosofía y de la ciencia del espíritu. Así también lo sé en su grado en cuanto objeto de racionalidad instrumental de las ciencias positivas, constatativas y empíricas. En la universidad sin condición debe ser posible distinguir entre el profesional como alguien que dispone de determinadas competencias técnicas y procedimentales y el profesor, el profeso, que hace profesión de fe. Quien está comprometido con la cosa misma, quien profesa públicamente una vocación. Es la vocación misma por la verdad como idea de la idea regulativa la que constituye el profesor como profeso de la universidad. Parece que ese es un texto precioso sobre, primero, la universidad liberada, la universidad que se libera de toda atadura y en segundo lugar, y muy siguiendo ya a Martha Nussbaum, como la esencia de la universidad que no busca el tipo de egresado que busca las distintas formas de universidad sino la universidad que quiere crear ante todo un ser social, un ser para la democracia. Y siguiendo muy de cerca a Martha Nussbaum, una universidad que al formar ese ser en el sentido de la humanidad, es también la fortaleza para la democracia. Y entonces, dividen cuatro áreas o cuatro momentos. Los tres momentos no tienen que ser secuenciales, sino que pueden ser concomitantes. Está en la página 125 y dice, Nussbaum insiste y la desarrolla en estos puntos. Primero, el autoexamen socrático, el cuidado de sí, la autorreflexión y la autocrítica, lo que Dewey denomina el individualismo democrático. Segundo, la educación cosmopolita en un mundo globalizado, somos ciudadanos del mundo, idea de los estoicos incluso antes de que Kant hablara de la ciudadanía cosmopolita. Eso significa, como lo pensara el mismo Dewey, que la democracia antes que categoría política es una forma de vida. Luego, la formación de la imagen narrativa. Y aquí me acordé de ese hermoso discurso de Amos Os al recibir el premio Príncipe de Asturias de Literatura sobre el papel de la literatura. No sé si ustedes recuerdan, es una cuartillita, tal vez son dos páginas, en las que Amos Os dice que viajar es muy enriquecedor, pero que mucho más enriquecedor es leer, y leer literatura y leer novelas. Porque uno puede ir por una calle de una ciudad extraña y ver a una mujer en una ventana y uno ve a esa mujer, pero si uno lee una novela sobre esa mujer, sabe qué está pensando y cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus frustraciones. De manera que asocie mucho ese tercer aspecto, la formación de la imaginación narrativa, la imaginación compasiva en el sentido de sentir con. Y hay un texto que se desarrolla más atrás, es ese elemento de compasión, que él lo libera de toda carga religiosa y lo convierte en el sentido de sentir con. La única forma de reconocer al otro es ponerse en los pies del otro, en sentir con él, en compadecer con. El cultivo de la literatura, el fomento de la interculturalidad con base en el reconocimiento del multiculturalismo. Entonces, esos son como los tres pilares, las tres primeras patas de la mesa, que él dice que aunque se mueve, aunque se acoja, pero sigue siendo estable. Y luego, ese cuarto aspecto que me parece que es fundamental, el hacer ciencia, ante todo ciencias sociales y básicas, una vez puesto el fundamento de las humanidades, para continuar con las ciencias aplicadas en cuanto a instrumentales, especialmente en la economía política. Es que, al leer esto, yo me acordaba en las discusiones que teníamos cuando estábamos haciendo la reforma curricular, con el tema de nuestro núcleo básico de formación. Y yo creo que ahí, a partir de ahí, tenemos que hacer una gran reflexión, porque lo que nosotros pretendíamos con esa reforma era precisamente esto, hacer ciencia ante todo, una vez puesto el fundamento de las humanidades. Y yo no sé si la universidad estamos cumpliendo eso. Entonces, él y Marta nos ponen como eje fundamental las humanidades, y luego ahí ya sí, creamos ciencia, entremos a la ciencia y luego a las ciencias aplicadas, pero teniendo como base, como cimientos a las humanidades. Entonces, yo hacía como esa reflexión, si nosotros al hacer una evaluación de lo que intentamos con la reforma lo estamos cumpliendo, o si eso que intentamos como base y como cimientos sigue siendo el relleno. Eso que nos criticábamos tanto de la ruta, con el núcleo, creo que no lo logramos y sigue siendo en el imaginario colectivo el relleno. Y la otra reflexión es a, entonces, bueno, si nosotros en el currículo no logramos impregnar ese sentido de humanismo, porque claro, al reducir el tiempo para las carreras, pero entonces el campus universitario tiene que convertirse entonces en el complemento que dé realmente esa formación en el hombre, en las humanidades. Por eso la universidad tiene que ser un epicentro de cultura que irradie en cada acto de la universidad, en cada momento de la universidad, en cada espacio de la universidad, ese sentido de humanidad, que sea la base para luego hacer ciencia y luego para hacer ciencia aplicada. De manera que me parece que en esa página 125 que se relaciona con la página... Y hay otra un poco después, que es la 80 y... A donde él inicia el desarrollo de esto. Bueno. En la página 69, en donde dialogan esas cuatro características. Me parece que hay mucha tela que cortar y mucha tela para reflexionar. Es que en la conferencia se habló, se presentó como un episodio de una conferencia que el doctor Guillermo presentó. Y yo que he confundido con el término, con el tema de la exaltación de la mediocridad y todo eso. Porque me dio la impresión, y eso es lo que yo concluyo, que fue sacada como de un contexto, la sacaron del contexto y se perdió la noción de lo que él quería hablar. Y me dejó pensando mucho, hasta me fui a rastrear el término mediocridad y realmente no encuentro esa noción de medio que él planteó, sino que encontré que simplemente la mediocridad exaltada... Pues no se puede exaltar, la universidad no puede exaltar la mediocridad, es mi conclusión. Y no puede... Pero me hizo concluir una cosa bellamente, y es que si yo soy un docente, cuando yo voy a preparar un trabajo, el trabajo no puede ser privilegiar a los extremos. Es decir, yo no puedo privilegiar al más malo o privilegiar al más bueno, sino que uno debe en su desarrollo como docente estar trabajando sobre puntos medios para que los demás, sin desatender a ninguno de los extremos. Pero sin embargo, quería hacer la pregunta sobre ese tema de la mediocridad en la conferencia que nos dictaron el día del profesor que a mí me sacudió, pues... Guillermo era un provocador, y a él lo que le fascinaba era eso. En su visión socrática, él era un gran provocador. Y quién sabe, frente a qué auditorio estaba en ese momento. Porque él era un gran crítico de... ¿Y en qué momento? Es que en esos años 90, en pleno gobierno de Gaviria, que estábamos en todos estos cambios, en todas estas... Entonces, a él le ofuscaba mucho, como todo este modelo de la Universidad de los Andes, en el poder, y toda... Recuerden que estábamos... El libro clásico en ese momento era en busca de la excelencia, que nos pusieron a leer a todos, en todas las empresas que trabajábamos en ese momento. Entonces, yo creo que hay que verlo, habría que ver exactamente. Pero también tenía una profunda reflexión. Pues, la institución educativa no puede estar dirigida solamente a los buenos. No puede ser dirigida solamente a captar. Y es lo que está... Y hay una gran crítica hoy en muchos países, como Corea, como China, en donde hay una... Como una selección natural de los grandes talentos para llevarlos a unos centros de excelencia, son los... Hay también una gran crítica. La sociedad tiene... La universidad tiene que estar también dedicada a ese punto medio que es la mayoría de la sociedad. Entonces, yo creo que hay que leerlo muy bien en el contexto en que fue dicho. A mí me gustaría mucho saber esa conferencia, ante qué público estaba, porque estoy seguro que lo estaba provocando. Bueno, pues, con permiso y con respeto. Sí, porque cuando pasaron la lista, yo había pedido la palabra y después vi que era asistencia al evento de formación. Sí, y realmente, pues, vengo como... Ni como invitado, tal vez, simplemente como intruso. Pero estoy muy gratamente sorprendido por el uso que se hace del texto de Guillermo. Y creo que es el mejor homenaje. Guillermo, desde su concepto de autoridad y libertad, reconocía la autoridad, pero reconocía la autoridad por la capacidad del argumento. Y me parece que hay uno de los puntos que Gabriel Jaime señalaba, cuando plantea el etos de la universidad como la comunicación y el etos como sitio de albergue, como punto de albergue. Si uno mira a Guillermo en su formación kantiana, uno obviamente no puede dejar de reconocer que para Guillermo lo esencial es la comunicación, pero tenido el lenguaje como la casa que nos habita. Sí, la casa que nos habita. Y el regresar a la casa es precisamente el regresar al lenguaje, el regresar a la comunicación y el poder participar por la vía de la argumentación en la constitución de, en la constitución de la sociedad, en la constitución de la universidad, en fin. Creo que las citas que hace Juan Luis, sin, digamos, pretender, yo no he leído el texto, ustedes notaron apenas lo desempaqué ahorita, pero leí las citas que hizo Juan Luis y me parece que hay que ligar muy bien la primera y la cuarta que están en la página 125. El autoexamen socrático, el cuidado de sí, la autorreflexión y la autocrítica, y dice, es lo que hoy defendemos, también en consonancia con Deway, como individualismo democrático. Pero para Guillermo, el problema nunca se podía quedar en el individualismo. Justamente tenía que ir al colectivo y tenía que ir a la búsqueda de consensos y a la búsqueda de la verdad por la vía del consenso. ¿Sí? Y creo que hay un etos muy marcado para la universidad, el etos fundamental, es esa búsqueda de la verdad. Pero es también, y digo, es el primero y el cuarto, sin dejar de pasar por los otros, porque imposible para Guillermo poder construir la verdad sin el otro. Imposible. Y precisamente, en la vía del reconocimiento del otro, en el proceso del diálogo, el a través del logos, que es el diálogo. ¿Sí? Y me parece que esa era la reivindicación fundamental de Guillermo. Por eso, las críticas tan duras a los gobiernos de carácter impositivo, a la negación de la participación, a la exclusión de cualquier sector de la sociedad que, digamos, tiene y tendría el deber de participar en. Y ese poner el humanismo o las humanidades, y yo digo con él la construcción de humanidad. ¿Sí? Porque son las humanidades como disciplina, pero es más que como disciplina, es como acción, es como interiorización, y es justamente construir la humanidad en cada ser. Y de ahí, esa capacidad de autocrítica, de autoexamen crítico pedido por Sócrates, justamente para poder hacer la crítica de las concepciones que se tienen, y a partir del argumento poder resolver el problema de la concepción errónea y a través del diálogo llegar a la construcción de la concepción correcta. Oyendo a Juan Luis, uno lamenta que Guillermo Hoyos se haya muerto sin conocer el último texto publicado de Marta Senusbaum, la terapia del deseo, la terapia del deseo, que es justamente toda la participación del epicureísmo, del estoicismo, de Sócrates, en la vida, yo diría, de la humanidad, no solamente la cultura oriental, sino la vida de la humanidad. Entonces, creo que poder mirar eso y poder mirar ese fundamento humanístico, humano, de construcción de humanidad, en el desarrollo de la universidad, en la búsqueda de la verdad, en el desarrollo de la investigación, creo que es clave y me atrevo a decir así para poner una nota en alguno de los puntos cuatro o cinco, imposible para la universidad renunciar a la formación humanística como imposible para la universidad renunciar a la construcción del conocimiento y con ello a la investigación. A ver, yo voy a hacer otra pregunta, pues porque aprovechando que yo veo que sos filósofo, o bueno, es que hay una noción de verdad ahí que no es una noción de verdad fácilmente abordable porque no es la verdad como una cosa estática, sino entendida como de una manera muy diferente, yo todavía no he alcanzado a leer esa noción, entonces me gustaría como si alguien maneja la noción de verdad de este señor. Yo creo que no se habla ahí de verdad, sino precisamente el diálogo y la conexión luego con la autonomía, se dialoga, se razona, se consensa y luego hay que responder, luego hay que actuar, luego hay que, luego viene ya la parte de la decisión, no, no se trata de quedarnos opinando y dialogando, entonces yo no veo que haya ninguna verdad, sino lo que hay es un diálogo, unas decisiones y luego un actuar, no, que la universidad debiera favorecer ese procedimiento, no algo que ya está como una verdad, vamos a investigar en estos temas, vamos a hacer esto de esta manera y cada uno aprenda y vamos a examinar a ver qué tanto se llegó a ese aprendizaje, sino que cualquier cosa en estos términos es una verdad, desde que dialogando y razonando lleguemos a ella entre todos y decidamos actuar en ese camino, en ese sentido, pero enseguida viene la autonomía, hay que hacerlo y la autonomía no como un derecho, como decía ahora el doctor, sino como un deber y un actuar, sí. Lo que pasa Pacho es que desde la filosofía y aquí pues hay otros que son mucho más expertos que yo, veo a los profesores de humanidades, pero desde la filosofía la noción de verdad que viene desde los presocráticos incluso, es una noción absoluta, es decir, la filosofía presocrática, la filosofía griega presupone una verdad inalcanzable desde el punto de vista absoluto. Listo, me voy a adelantar y voy a hacer un gran salto. La ciencia se, digamos que tomó la noción de verdad por la comprobación, por el manejo de la naturaleza, la transformación de la naturaleza y desde hace mucho, mucho rato desde el pensamiento occidental entendemos que aquello que es verdadero es aquello que es comprobable, aquello que es medible, aquello que es sustentable de alguna manera. Sí, entonces, si bien el profesor comienza desde esa noción de verdad, luego nos va llevando hacia la que nos decía Jorge, una universidad que la propuesta pues de él, en donde todas las verdades tengan cabida, porque serían todas las formas de pensamiento, todas las formas de aproximarse al mundo, todas las formas de habitar, si estos, como nos mostraba ahorita Gabriel Jaime, es ese habitar o ese morar como decía Heidegger, entonces, serían diferentes formas de habitar la universidad, de habitar el mundo, entonces, en el texto o en los textos luego se va ampliando, lo que uno encuentra al principio si es esa pretensión de verdad, y a lo que invitas a que se quede precisamente como una pretensión posible, que se puede hacer en todo momento y desde diferentes lenguajes, ya que tengo el micrófono, lo aprovecho, los estudiantes, es decir, hemos conversado, yo sé que hemos dado pasos aquí y allá, nos estamos preguntando muchas cosas, creo que este texto nos ha movido mucho a todos, pero no podemos olvidar, y lo dice el mismo maestro, los estudiantes, los jóvenes, yo quisiera entonces unir dos partes, si no me saco un ojo, del primer texto y creo que el otro es del tercero, siguiendo con la metodología, que incluso la metodología que él propone, la metodología hermenéutica de la lectura y la discusión, en la página 27 del primer texto, que como nos decía ahorita el rector es un texto de los primeros textos de las lecturas en la medida en que el maestro va creciendo sus lecturas, en la página 27 dice, en la fenomenología de lo moral, quien se ocupe hoy de la educación en valores, lo primero que constata es que los jóvenes se mueven más en la dimensión estética que en la racionalidad iluminista y aclara esa noción de la estética, esto no significa tanto una relación especial con el arte, sino más bien una comprensión del mundo desde las formas sensibles, desde el gusto, la relación simbólica, las microfísicas del poder en el ámbito de lo cotidiano, me adelanto un poquitico y dice, el reconocimiento de esta primacía de la sensibilidad sobre la razón, recuerde que está hablando de los jóvenes, desde ahí está el parado, opinándolo desde los jóvenes, esta primacía de la sensibilidad sobre la razón nos permite comprender la diversidad de culturas y de formas de vida, asumidas positivamente por los jóvenes como posibles y llenas de sentido, lo que constituye lo social, la solidaridad, la reciprocidad y de una nueva forma lo político se articula para el joven de hoy en el mundo de lo simbólico, en él se producen, circulan y se intercambian los más diversos imaginarios, si bien este pudo haber sido el joven de los 90, creo que todavía no estamos muy lejos de ese mismo joven, creo que los jóvenes, lo que pasa es que se nos olvida lo que es ser jóvenes, no sé qué tanto nos libramos ya de los imaginarios, yo creo que muchos los conservamos por fortuna y voy a brincar entonces a lo que decía ahorita el profesor que no sé su nombre, Guillermo, lo que decía ahorita el profesor Guillermo para juntar una cosa con la otra desde la perspectiva de los jóvenes, la propuesta entonces de Guillermo Hoyos es la verdad de una creación de humanidad en el ámbito de la universidad y creo que es una gran propuesta y una difícil, en la página 109, 109, la competencia comprensiva propia de la comunicación puede y algunas veces debe ser superada gracias al uso discursivo racional del lenguaje ¿cómo? Ah, miren esta transformación es que esto es una invitación a que nos transformemos nosotros mismos los docentes los investigadores los sociólogos que antes incluso los comenta y los estudiantes estoy hablando desde la perspectiva del joven esta conversación sobre la universidad debe hacerse también con los jóvenes este consenso este disenso esto no es qué es lo que ellos quieren qué es lo que ellos buscan y darnos a nosotros mismos también la oportunidad de transformarnos nosotros como docentes o como para mí todos somos educadores si estamos en una institución educativa se busca entender por qué los actores asumen determinadas actitudes es decir se busca comprender sus razones y motivos en la situación determinada que se investiga que a esto era a lo que usted se refería ahorita él nos da entonces unos pasitos luego vamos al sentido al ir entendiendo las razones y motivos que guían el comportamiento de las personas o grupos que investigamos comprendemos aún mejor el sentido de lo que ellos hacen o afirman que quieren hacer luego vamos a las razones válidas pero motivos y razones legítimas y coherentes solo se entienden si se consideran como tales como razones es decir si se las tiene como razones y motivos que pudieran ser válidas en otras culturas allí estamos ya en el campo de la comunicación si yo valido al otro en la comunicación si lo que el otro dice en su diferencia que él lo repite en dos o tres ocasiones no tengo que estar de acuerdo pero sí ser capaz de escuchar una diferencia ya tengo entonces un otro para comunicarme y sigo hablando desde los jóvenes y se llega allí entonces al valor es el momento en el cual el investigador deja su actitud de participante virtual y pasa de nuevo a analizar el valor el valor de lo dicho el valor del cambio el valor de lo que estamos de lo que estamos conversando y finaliza faltan dos con una racionalidad discursiva ahora sí el investigador educador compara la racionalidad de formas de vida determinadas de diversas culturas y épocas históricas con otras explicaciones de la tradición científica es la cultura ese miasma tan extraño en el que todos nos movemos y que no acabamos de definir y finalmente la reconstrucción para todos los actores del diálogo quiero decir investigadores docentes estudiantes administrativos todos en el ámbito de la universidad es sólo en este momento que el investigador educador puede con responsabilidad reconstruir su propia interpretación teórica con base por una parte en sus propias experiencias y en su participación real o virtual en la vida de otros grupos sociales y apoyado por otra parte en sus conocimientos de la disciplina y las diversas teorías que lo conforman Guillermo hablaba ahorita de una construcción de humanidad en el interior es para todos y cada uno pero los jóvenes los jóvenes tenemos que qué es lo que sienten los jóvenes no qué es lo que piensan sino qué es lo que sienten los jóvenes ante una pregunta tan difícil como la que estamos haciendo allí de qué clase de universidad queremos en la universidad de AFID cuál es o debería ser el rasgo de mayor vitalidad de la universidad de AFID vale la pregunta que nos la hagamos desde aquí pero que luego también es una invitación la conversemos con los estudiantes cuál es la universidad que ellos sienten que deben tener o que quieren tener o que creen tener o las universidades que podrían tener en esa pluralidad entonces desde los jóvenes pues es como qué bueno que no olvidemos a los jóvenes y que ojalá que continuemos con estas conversaciones pero que estén los estudiantes no sé cómo la verdad es que no tengo ni idea cómo felicito la publicación del libro el regalo y este acto comunicativo y quisiera pues reflexionar algunos aspectos que se han escuchado y otros que he venido pensando por supuesto aquí no hay un ausente que se llame el estudiante de ninguna manera este espacio está creado para ellos precisamente son la proyección del propósito universitario y creo que Guillermo Hoyos lo deja muy claro todo el tiempo su gran interlocutor es el estudiante él yo no creo que se le haya quedado ninguna región del país donde no hubiera estado presente dialogando con los estudiantes y este video que nos tiene tan sorprendidos es un video hecho en un diálogo externo con los estudiantes en un evento eso yo creo que es el gran mensaje Hoyos es un hombre muy coherente en todo su proyecto académico filosóficamente hablando y política educativamente hablando pero fundamentalmente comunicativamente hablando porque siempre dejó las ideas claras siempre propuso unos autores muy básicos un oscilar entre la teoría fenomenológica de Husser el concepto de mundo de la vida de Husser la teoría de Habermas el concepto de comunicación de Habermas y llegar a los filósofos contemporáneos norteamericanos para mostrar que todo esto tiene un final político y que es allí donde tiene que hacerse la gran discusión porque el proyecto educativo es un proyecto democrático no es un proyecto de empresa es un proyecto democrático son las generaciones que están encontrando un concepto de mundo que pueden desempeñar y que pueden apropiar y transmitir a las nuevas generaciones buscando coherencia y buscando redefinir positivamente el mundo porque en otras palabras desde otros autores el mundo se acabó el mundo se nos fue no pudimos retener sus verdaderos sentidos y un autor como Guillermo Hoyos hace un recorrido de vida retrayendo mensajes que vuelven a surcir las partes que se separaron para que el humanismo vuelva a fortalecerse y para que volvamos a entender que la misión es el encuentro en función de la recuperación y no precisamente la marcación y las diferencias y la lucha y la violencia todos estos temas están aquí en estos tres ensayos felicito la suma de estos tres ensayos nuestro rector lo ha mostrado marcan tres momentos muy distintos pero a su vez tres momentos que ilustran las dificultades reflexivas que exigía cada uno y finalmente el último ensayo es un ensayo que es totalmente contemporáneo dialogando con las concepciones actuales de la educación y las exigencias actuales de las preguntas por el para qué educamos y cómo educamos bien buenos días no es para la grava yo quiero referirme como en generar a tres elementos que traté de pesquisar en el texto de Guillermo Hoyos y son cuatro conceptos que a mi modo de ver son fundamentales en el libro el primero es muy tempranamente él lo menciona la mediación está en la página 21 cuando dice una posición mediadora como la que buscan hoy quienes promovemos una racionalidad comunicativa es un primer aspecto un primer concepto el segundo ya lo mencionaban es el concepto de tensión y el tercero es el concepto de verdad yo quisiera decir unos elementos frente a cada concepto me parece que los tres ensayos llaman la atención sobre el concepto de tensión que se genera entre un individuo con tres elementos como fundamentales que creo que han ido mencionando el primero es mencionar que una tensión puede ser una pugna de fuerzas y esa pugna de fuerzas son interiores es del propio sujeto del propio individuo con la cognición es decir con su capacidad de aprendizaje y con lo que le propone la universidad para aprender el segundo es una tensión con lo cultural es decir un individuo que se relaciona con la cultura y que debe mediar con ella y la tercera la mencionaba hace un momento Elsa y es una tensión con lo afectivo que genera la relación con los otros que ya lo decía el profesor Guillermo y con la realidad a mi modo de ver Guillermo Hoyos plantea si la racionalidad comunicativa pero como un dispositivo de mediación entendiendo la mediación en términos de Simondón como una capacidad resolutoria de un dilema existencial es decir a mi modo de ver o yo lo entiendo así que Guillermo Hoyos plantea la necesidad de una universidad mediadora de un docente mediador y un espacio mediador una mediación entre esas tensiones del sujeto con la realidad del sujeto consigo mismo del sujeto con los otros y del sujeto con la cultura y a mi modo de ver hay otro concepto que es la verdad que ahorita lo discutía yo no entendí el concepto de verdad tanto como en el sentido positivista científico sino como en el término griego que trae Foucault en un texto que se llama Parresía el coraje de la verdad y la parresía o parresía va a decir Foucault según los griegos es el coraje de decir la verdad pero también es el coraje de escuchar la verdad en términos de verdad en términos de veracidad es decir hablar con verdad ese texto es muy bonito el texto de Foucault y creo que aunque no es citado acá creo que es perfectamente posible traer a colación en términos de que Guillermo a mi modo de ver tiene una actitud parresiasta es decir hablemos con verdad y cuando dice dialecticemos con otros que son diferentes a nosotros en ese mismo sentido Foucaultiano es seamos capaces de escuchar la verdad del otro y ser capaz de escucharla no simplemente de tenerla en cuenta sino lo que implica escuchar el decir veraz de un otro en ese mismo sentido para terminar yo creería que es un llamado de atención a mi me gustan mucho los textos antiguos incluso este texto no porque se haya escrito o esa conferencia que se haya escrita hace unos años en el gobierno de Gaviria no quiere decir que porque se escribió antes no tenga vigencia a mi modo de ver tiene vigencia actual así como los textos griegos y a mi modo de ver es un llamado de atención en el sentido lo escribí aquí ahorita escuchando a algunos de ustedes como una universidad mediadora que es un puente articulante entre las diversas posiciones y disciplinas como un camino de abstracción hacia un nosotros un nosotros entendido como una universidad una sociedad un individuo y la naturaleza creo que es un texto muy profundo el de el profesor Guillermo Hoyos que es un llamado a atención a hacer ese camino o ese puente hacia un nosotros evitando el individualismo como usted bien lo señala y apuntándole más a una construcción colectiva a ese sentido de compasión sentir con el otro Sí yo quiero hacer una intervención con respecto al asunto de los se sugerían ahora como posibles ausentes los estudiantes podríamos decir también en la conversación a veces están o no están dijéramos los lo que llamamos en administración los stakeholders de la universidad los empresarios la sociedad los estudiantes etcétera pienso que la la universidad si bien en el en el primer ensayo se está hablando de letos de la de la institución universitaria y que por eso el nombre del libro fue así cuando uno recorre los tres ensayos se da cuenta de que más que letos en última instancia pudo haberse llamado también el telos de la universidad en un sentido del hacia dónde una universidad teleológica y cuando pensamos en esa universidad teleológica entonces viene el asunto de las demandas de esos stakeholders cuáles son las demandas de la sociedad cuáles son las demandas de la empresa cuáles son las demandas de los estudiantes y una encuentro aquí en la página 121 algo que me alivió mucho en la página 120 y es el hecho de que de alguna manera la universidad no tiene por qué satisfacer las demandas sociales ni las demandas empresariales ni siquiera las demandas de los estudiantes en todos los sentidos y en todas las dimensiones si existieran demandas sociales que también hay que plantear la discusión de si existe una demanda social necesariamente la universidad tiene que satisfacerla porque una de las de las cosas que uno empieza a pensar es deberíamos antes de intentar satisfacer ciegamente las demandas de la de la sociedad y de los estudiantes etcétera orientarnos a pulir si se quiere la demanda social o criticar o redireccionar la demanda social cuando hablábamos hace tiempos el ejemplo de la de la medicina y de las facultades de medicina son muy interesantes porque puede haber una demanda social piensen en el siglo 19 o principios del siglo 20 cuando los pacientes llegaban a solicitarle al al médico facultativo que le solucionara un problema de un dolor en una coyuntura a partir de su de su forma de ver el mundo pidiendo que le aplicaran un ungüento es decir haciendo la misma demanda al médico facultativo como si se tratara de la demanda que se le hacía al sobandero o al curandero y los médicos facultativos lo que hicieron fue redireccionar la demanda social cuando pensamos y nos montamos en temas muy ilusorios del asunto de la calidad total en la educación entonces resultamos viendo a los estudiantes como clientes y entonces ya los clientes tienen la razón y tenemos que dejarlos plenamente satisfechos de satisfacer enteramente las demandas que trajeron no de pronto lo que tenemos que hacer en principio es pulir o direccionar esas demandas por eso yo creo que la universidad en términos generales en el sentido amplio la universidad se está viendo muy acorralada por esas demandas sociales presionada por las demandas sociales en términos de los rankings en términos de las acreditaciones en términos de todas las formas de reconocimientos a las que nos vemos sometidos sin pensar por ejemplo hasta qué punto y desde qué perspectiva nosotros nos vinculamos o no nos vinculamos y por qué nos vinculamos o no nos vinculamos a este tipo de ejercicio de satisfacción de esas demandas yo por ejemplo veo con mis estudiantes de posgrados en la escuela de administración que la demanda que traen ellos hace que se confunda a la universidad con un centro de entrenamiento para ejecutivos y lo que yo encuentro en esta página 120 es que Guillermo Hoyos nos está diciendo no tenemos que plantarnos en la posibilidad de pensar una universidad que apunte a la formación para la autonomía es decir una formación para la mayoría de edad y en el telos que encuentro es en esa autonomía en esa mayoría de edad plantearnos la posibilidad de un intento de formación hacia una muy clara visión democrática el telos es la democracia la democracia como un estilo de vida y la democracia mediatizada por la educación orientada hacia la paz pero yo si dijéramos de lo que más me ha aliviado lo encontré aquí justamente porque con mis estudiantes de posgrado existe esa presión el término el mismo término el mismo concepto de universidad en la actualidad se ha desvirtuado tanto hasta el punto de que tenemos centros de formación en las empresas a los que llamamos universidades no son centros de formación McDonald's puede tener un centro de formación y de entrenamiento de entrenamiento y de capacitación más grande que la universidad de Antioquia y la universidad de Acijuntas y sin embargo para nada es una universidad no le está apuntando a la formación dos comentarios el primero para tratar de entender un poquitico el mensaje de Guillermo pues que era tan habermasiano independientemente de que uno comparta o no los planteamientos de Habermas yo soy bastante escéptico respecto a ellos pero creo que uno entiende más a Guillermo si entiende que para Habermas la sociedad está compuesta de subsistemas que tienen lógicas diferentes y la gran preocupación de Habermas consiste en que algunos subsistemas por ejemplo el subsistema político pueda ser subyugado digamos por la lógica que opera en otro subsistema distinto el caso específico el subsistema económico yo creo que cuando ellos hacen la reflexión sobre la universidad está aplicando el mismo esquema de Habermas está diciendo lo que hay que cuidar es que la universidad preserve su su visión su esencia y que y que en su en su gestión en su orientación y digamos en su vida cotidiana pueda contener otro tipo de presiones las presiones propias del mundo político la presión propia del mundo económico o de otro tipo de subsistemas imaginables en este caso pues podría operar hoyos viene de la iglesia las presiones que soportan por ejemplo las universidades confesionales bajo la lógica de un sistema distinto al de la universidad que es por ejemplo el sistema religioso o las jerarquías de las iglesias ese me parece que es un punto que hay que tener en cuenta porque a veces cuando se habla de mercado yo no creo que él esté pensando como Habermas tampoco lo está pensando en que una institución como la universidad no esté dentro de una sociedad en la que el mercado es es un agente o un sistema específico importante sino que para él lo crítico es evitar que esa lógica domine este tipo de institución que es tan tan característica y tan importante para la sociedad ese es un punto el segundo punto tiene que ver con con la crítica también de Habermas y de Guillermo a la racionalidad instrumental que puede imperar en la universidad ¿cierto? yo digo eso porque a veces se confunde la idea la crítica a la racionalidad instrumental se confunde con una especie de 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 ocio creativo y yo creo que esa tampoco es la idea a veces oponemos a racionalidad instrumental oponemos una especie pues de de jardín como el de Picur o yo no me imagino ni siquiera pues el el la academia de de Platón como simplemente un divertimento yo creo que la oposición a racionalidad instrumental no es divertimento la oposición a racionalidad instrumental es racionalidad práctica y en ese sentido la universidad mi discusión es la universidad tiene que servir para algo o sea la universidad no es simplemente para cultivar los espíritus y y hacernos cada uno a nosotros mismos una obra de arte sin ninguna relación con la sociedad y sin ninguna sin ninguna utilidad que puede ser una utilidad incluso a muy mediato plazo cierto no tiene que ser una utilidad inmediata no tiene que ser una utilidad traducible en en técnica o en dinero pero pero si puede tiene que tener otras utilidades cierto que demanda la sociedad si yo creo que la oposición a racionalidad instrumental es racionalidad práctica no divertimento construir instituciones pues como invernaderos y profesores pues solipsistas que soban los libros y soban el escritorio y de pronto soban el computador de pronto pero pero no más cierto voy a quiero retomar un poquito el tema que planteó el decano de administración con el tema que aquí mencionan con el cultivo de la humanidad para su mayoría de edad y quiero retomar unos aspectos que aparecen en la página 72 cuando él está citando a Kant que habla de que la minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro y después más abajo en el último párrafo empieza a hablar de que la autonomía significa pues la competencia de cada quien de comportarse de acuerdo con su concepción de la vida del bien de la sociedad y de la historia a lo que corresponde la posibilidad de liberar acerca de ello y de manifestar públicamente si fuera necesario las razones y motivos que justifican su comportamiento pero naturalmente esto presupone todo el proceso educativo mediante el cual nos ubicamos en el mundo en un contexto histórico y social determinado la educación es la encargada tanto de proporcionarnos los elementos para esta ubicación y contextualización como de capacitarnos para reflexionar personalmente y poder orar por nosotros mismos sin tener que depender de otros y dar las razones y motivos que nos orientan en nuestras acciones y justifican nuestras exigencias a otros a mí ese tema me parece que es particularmente importante sobre todo en lo que llama o en lo que tiene que ver con la función de la docencia y lo que es la interacción con los estudiantes porque de alguna manera en la forma como yo lo veo es una universidad que invita a generar la autonomía a generar el pensamiento crítico en la cual incluso el rol que tenemos nosotros como docentes tiene un papel muy importante no es que el estudiante esté en capacidad de defender nuestras ideas o de argumentar desde la perspectiva nuestra sino que él desarrolla esa autonomía de poder argumentar y que al mismo tiempo invita también a ese espacio donde hay un diálogo donde hay una diferencia de opiniones pero que se pueden resolver mediante el diálogo donde hay una tolerancia abierta y creo que es muy importante que en el proceso o sea en la actividad docente en el diseño del currículo en el diseño de las materias nosotros tengamos presente eso es más ahora el rector hacía referencia a lo que es el núcleo de formación integral y creo que es un espacio muy importante precisamente para empezar a desarrollar esa autonomía por parte del estudiante o sea yo soy del mundo de la ingeniería mi formación básica es ingeniería matemática pero hay una cosa que es muy importante así el ingeniero utiliza permanentemente argumentos de carácter técnico siempre está el espacio donde se aplica el criterio profesional y ese criterio profesional requiere precisamente como esa autonomía y el estar en capacidad no solo de decir yo hago las cosas de esta manera sino poder argumentar y poder justificar y explicar por qué se asume esa posición y entonces yo creo que hay un reto muy grande para nosotros como universidad en el sentido de desarrollar esa forma o sea dar el espacio y desarrollar esa autonomía en nuestros estudiantes y que la universidad sea un espacio donde se puede debatir y donde se puede estar avanzando permanentemente quiero terminar simplemente llamando la atención sobre una cosa que es una reflexión sobre lo que pasa en los colegios en términos específicamente de lo que es ese pensamiento crítico con mis estudiantes en pregrado yo siempre les hago un comentario y les digo lo siguiente miren cuando nosotros estamos en el colegio nos enseñan que en física nos enseñan que las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen y después en química nos explica en el modelo del átomo y nos dicen que el átomo tiene un núcleo que son los protones y los neutrones y los electrones están girando alrededor y cuando uno mira esas cosas se da cuenta que tengo un núcleo donde hay protones que tienen carga igual y están juntos y tengo unos electrones que tienen una carga opuesta a los protones que están girando alrededor y no caen pues no se atraen y a pesar de que nos dan esa información que es contradictoria entre sí lo normal es que no hagamos ese cruce entre esos datos y que nos preguntemos ojo que así sea información que en su contexto parece ser válida verídica cuando yo la cruzo encuentro dificultades obviamente la respuesta a eso después en la física se llegó a lo que son las fuerzas nucleares débiles y fuertes pero yo quiero llamarle la atención sobre eso que el sistema educativo nuestro está muy centrado en el hecho de que lo que dice el profesor es la verdad y un sistema que tiene muchos argumentos de autoridad y si hay una característica que tiene la ciencia y que tiene la academia es precisamente que los argumentos no pueden ser de autoridad deben ser el argumento por sí la estructura lógica de la argumentación es la que debe vender las ideas y no quién es el que dice las ideas mientras de pronto hay otro y para ir como en aras del tiempo concluyendo yo quería a este momento de la conversación hacer algunas aclaraciones sobre el texto y referirme a algunos asuntos del pensamiento de la muy amplia producción del maestro guillermo examinamos unos 70 artículos y finalmente sobre 16 trabajamos para ver la coherencia de algunos que quisiéramos que cupieran en el texto de manera que el nombre y el contenido tienen la intención que el doctor Juan Luis decía ahora ayudarnos a pensar la universidad como una forma abierta y en permanente elaboración no como una forma terminada o cerrada el doctor el doctor Guillermo dice en uno de sus artículos que la universidad es una instancia de pensamiento un lugar para el pensamiento y una práctica del pensar y por ahí se deriva a unos conceptos que si en este no están muy explícitamente en otros de los que leímos y no incluimos él dice que la verdad como le entiende en la finalidad de la universidad la búsqueda de la verdad la búsqueda libre de la verdad es la búsqueda libre de la racionalidad y de acuerdos socialmente razonables esa reivindicación de la razón tiene pues unos orígenes griegos muy fuertes en él pero el avance que le hace esa racionalidad y los acuerdos razonables sean hechos por la fuerza y la convicción de los argumentos más que por el poder y por el ejercicio de la fuerza entonces él excluye la fuerza como mecanismo de acuerdos sociales y es muy contundente en su pensamiento sobre eso de tal manera que el primer artículo que es el etos de la universidad y que fue a él como pensador él pensaba muchas cosas pero también la sociedad le pedía que pensara y él pensaba las causas que le encomendaban pensar el primer artículo es y aparece en la universidad industrial de santander ante una reforma de la universidad hace como veintipico de años el segundo lo hace para la inauguración de la maestría de educación en la universidad del valle y el tercero es mucho más contemporáneo y lo hace para una clase en la universidad javeriana pero él tenía siempre un hilo conductor de su pensamiento y era el rigor de examinar con argumentos propios o con argumentos prestados el tema al cual se estaba refiriendo y por eso se dan cuenta ustedes que casi todas las disertaciones de él a cuña a sus maestros a sus fuentes y después más que eclépticamente como una conclusión a la que él llega del estudio de sus diversas teorías entonces cuando piensa la universidad y el etos de la universidad reivindica a términos como de conclusión es el el ejercicio libre del pensamiento y de la racionalidad en diálogo con el otro con el distinto con el diverso en un ambiente de pluralidad y de diversidad y reivindica la inclusión precisamente lo que a él le incomoda en su concepción de la justicia es la exclusión y la marginalidad y dice que es todo lo contrario que justicia sin inclusión y sin participación es imposible tener entonces se refiere a los elementos éticos y estéticos de la universidad la obligación de estarse permanentemente pensando y examinando todas sus relaciones aquí hemos hablado de la relación con el alumno de la relación de los pares que decimos académicamente la relación con los profesores la relación con la sociedad la relación con los centros y con los círculos del poder ¿para qué? para que la universidad ilumine con su pensamiento todos esos escenarios e inclusive las búsquedas de la ciencia él en algún texto se pregunta si todo lo posible y factible para la ciencia debe ser desarrollado acríticamente o si hay otros elementos que son los éticos y reivindica también la ética en la ciencia y las preguntas fundamentales de cómo y el porqué de los logros o de las propuestas que la ciencia formula y en la estética que es ese compromiso con el pulir el ser no solamente del individuo sino de la universidad misma la obligación de estar puliendo ese ser sin la pretensión a la que se refirió el conferencista y aquí quiero entonces hacer alusión a dos o tres cosas de las que hemos mencionado cuando el conferencista saca unos textos de él y lo lee para después concluir en que esa idea de perfección absoluta hay que de pronto cuestionarla y ponerla entre paréntesis porque no es el fin de la universidad la perfección absoluta pero si el compromiso y el deber de estarnos perfeccionando no pensar que hay la perfección absoluta miren eso puede llegar a conclusiones entre conversaciones con compañeros de aquí algún día me proponían que porque la universidad de afín no se repensaba para ser una universidad de élite y nobleza intelectual entonces conversé con estos profesores cuál es su idea y la idea es sí empezar a segregar y a segregar y a segregar hasta conseguir una crema de la inteligencia capaz de producir ciencia que para poder llegar a ser universidad de investigación estuvimos discutiendo sobre eso pero son tendencias que existen cuando él también el conferencista citando unos textos del profesor hace la alusión y explica el concepto de mediocridad y después nos pone el video con el concepto de el medio y que la mayor parte de la población estamos en los promedios en la mitad es una llamada de atención a caer en cuenta de que uno tiene que trabajar con la mayoría porque el riesgo el riesgo que se tiene es que por trabajar con las minorías se le excluya la oportunidad que las mayorías también necesitan y llama pues la atención sobre ese elemento y el otro asunto que tanto el rector como Elsa han señalado la actitud vigilante a que en nuestro proyecto educativo institucional en la universidad de AFID estemos pensando permanentemente cómo está siendo el devenir de esas relaciones y qué logros estamos obteniendo buscando que no vaya a caer en falso que el enunciado filosófico político del proyecto educativo teórico práctico de ese proyecto educativo el teleológico de ese proyecto educativo no se vaya a quedar sin realización y cuidar que si se esté realizando en la medida en que estamos trabajando la cotidianidad de manera que es decir en ese orden de conceptos que es lo que yo quiero decirles es que este libro de pronto lo que abre es una invitación a que nos pongamos a estudiar el pensamiento de Guillermo Hoyos que es pues muy profuso desafortunadamente los derechos de autor de él apenas están en proceso de organización y de método porque a él le pareció toda la vida lo más repugnante cobrar por lo que pensaba o cobrar por lo que escribía y entonces o que le pagaran por hablar la señora de él está en esa tarea de ver cómo se organiza como un banco de información que depurados los artículos entrarían a ser una página de dominio público es como la idea que ella tiene para que ahí sigamos leyendo y estudiando bueno no sé si bueno yo tenía una pregunta y pues lástima que ya no hay tiempo para resolverla y es la siguiente frente frente a estas discusiones de lo que estamos planteando uno se pregunta bueno vamos hacia una universidad como de docencia con investigación y de pronto yo soy un investigador pensando en un tema específico en el cual quisiera como que los resultados de esa investigación pues impactaran de alguna manera y de pronto uno ve un discurso aquí planteando esquemas filosóficos de planteadas un poco así cercanos al humanismo hablando de de diferentes horizontes y entonces uno dice bueno será que yo tengo que cambiar mi accionar como investigador para que logramos que esa esa que yo sea pertinente frente al futuro de la universidad frente a los alcances de la universidad o será que simplemente hay que entender ese etos de la universidad entenderlo como como en la comunidad en general y el profesor debe simplemente entender su papel ahora es otro ese asunto pues como de entender la investigación como esas puntas de lanza que están ahí trabajando en cosas muy específicas algunas técnicas y completamente algunas que la parte de lo que aquí se ha comentado no se ve como como de facto ahí en los en el accionar del profesor pero que sin embargo son también importantes entonces estoy hablando por ejemplo el caso de ingeniería que aquí es como interesante tener esa situación y la otra situación es ese docente como el responsable de en lugar del docente como partícipe de el proceso cierto entonces son preguntas que a mí me quedan y sale uno pensando y la pregunta es simple y cómo voy yo ahí cierto como cuál es como mi tarea y mi papel ya y yo en mi oficina con mis estudiantes como investigador de unas cosas muy técnicas cierto gracias muy brevemente tengo un apunte y una propuesta el apunte es la cita clásica pues de Guillermo Hoyos de la obra de Quintoracio Flaco es de la oda a Licinio y al comienzo Horacio le habla a Licinio y ahí es donde menciona las áureas mediocritas y es muy breve la cita dice vivirás Licinio más rectamente si no tiendes constantemente a alta mar y no te ciñes demasiado a la orilla poco seguro en un horror prudente a las tempestades el que escoge la mediocridad dorada tiene la seguridad de que le preserva de la solidez de un techo humilde y está lejos de un palacio sujeto a la envidia y mi propuesta es que la Universidad de AFIT cree una cátedra Guillermo Hoyos en donde pongamos en juego sus ideas sobre la universidad el debate permanente sobre el etos de la universidad y me parece que un espacio importante podría ser desde el doctorado en Humanidades pero eso es simplemente para ser discutido pero sí me parece que sería muy relevante que la universidad homenajeara de manera permanente a un país como Guillermo Hoyos porque nació en Medellín y que fue próximo a la universidad y bueno este gesto que ha sido tan simbólico y tan claro debe yo creo que tener mayor trascendencia Bueno muchísimas gracias a todos ustedes y entusiasmemos a los compañeros para que también aborden el texto y ojalá en los comités de departamento y en las escuelas pueda haber conversación y diálogo en torno a estas ideas muchas gracias y buena tarde Música Música Gracias por ver el video.